Y Sheldon ¿Qué más tenemos por acá? A ver No, lo de la manito ya le revisé la manito ¿Qué más? Acá ¿Qué tenemos por aquí? Interesante ¿Por qué está en blanco y negro todo? Porque el juego es así Y porque para quedar acorde con el juego Es una opción que tiene Entonces la activamos Y aprovechando yo también me deja en blanco y negro Bienvenido a Vlap Jack Kelso Courtney Sheldon Esto afirma John Hicks Patrick Connolly No vi cómo está el nombre Un LAPD file Tenemos un traidor en nuestro medio Todos los nombres en la lista Tienen un equipo de HIT ¿No estoy yo? Ahí, mi tío No, no estoy yo Qué raro que no estoy yo Qué raro que no esté No estoy yo, mi tío Necesitamos llegar a esos chicos rápido O sea, no habrá caso ¿Esta es la misma arma o no? Casi En teoría Es un modelo distinto Diario Vamos a ver qué dice el diario Llega hasta lo más alto We have to look at damage limitation We can't allow that strumpet Brent Allen To bring down the whole administration We've got to put a lid on the press Can't someone talk to Harry over at the Times It's too late The Times would look ridiculous If we drop the story now Who is this Stoker? Stoker's a lily white Nothing that will fix this in the short term My law and order credentials are disappearing as we speak Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly Brenda has extensive records Can she at least lay low? That's already been taken care of Mayor? ¿Niste o en? District attorney Who is this guy? And what does he want, Horrell? Name's Roy Earl Detective Administrative Vice Aren't you one of the clowns That got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor I have a human interest story It involves a certain LAPD cop A hero from the war Who has let his beautiful wife and kids down Who has betrayed America for a German junkie whore Who has abandoned his pledge to the LAPD And his commitment to the public We all serve Could be all over the papers by tomorrow And you Would be off the hook So, what do you want return, Roy? Fingering a fellow officer Mira el hijo de perra, weón Que hijo de perra Yo sabía, weón Yo lo sabía Que hijo de perra, weón Yo sabía que estabais vos metido en esta weá conchito A ver, que más? They're taking out all the guys from the ship Why? How does that get them the dough? They obviously don't know who has the borough And they're waiting for someone to crack Adivis I don't know how deep the people How deep the怎么 is Powered Referred Five Fingering Five Five Six Four Six 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 Nos quedan dos lugares que visitar todavía El cine chino de Cranman 4.40 De la tarde Y aparecen palmeras de la nada Hola chicos, como les va? Uhhh, que bala van saca ahí Que pasa con el audio? Que pasa con el audio What? Ahora nos siguen disparando What the fuck? Uy, perdon peballero No se, no se No se, no se No se, no se Seguien sonando Tiro Que mierda te gusta todo roto wey creo que la cague creo que no tenia que matarlos pero llegue y pegue tiros si me iban a matar que podia hacer borreis algo de esto agarre balas aprovechando asi como de la nada agarre balas era yo o eran ellos no podia hacer mucho la verdad no estamos avanzando con este caso la verdad no estamos avanzando mucho no 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 pere no 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 policia muere policia tráetelo 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 no no mi sombrero loco mi sombrero loco no 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 todo entrelazado no 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 n no la que nos queda ahora correo hori que me falta skin en el correo hori esto es correo hori que me falta 있고 yip a yip a kia pato Si sales de acá amigo, puedo investigar tranquilo ya. Gracias. Sheldon, 640 North, las palmas esta noche. Parece que Sheldon trae su propio equipo de fuego con ellos. Majewski, Beckett, Goldrick, Driscoll, estos son buenos chicos. Quiero ver algo. Lo siento, lo siento, lo siento. Creo que parecía raro algo. Pensaba que tenía el árbol abierto. Punto de reunión. Vamos para allá. ¿Sabéis que me hubiera encantado eso sí de este juego? ¿Qué hubiera podido agregar? Cuando termináis el caso, el cómo lo efectuaron todo el delito. Hubiera sido interesante cómo mostrándolo. Me hubiera gustado eso. Ha sido interesante. Porque eso lleva un nivel de detallismo mucho más amplio. Porque tenéis que mostrar todas las cosas que en teoría se descubrieron. Y todas las pistas y todo eso. Pero habría sido bonito de ver. Así como todo recapitulado del caso. Sí. 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 Ya siempre nos están disparando. No. No. esta no es el lazote a Cole pero bueno, ah no por acá abajo a ver por acá debería poder subir, o no? eso pesó chaval, puta la wea, pero es que no sé dónde tengo que subir donde tenía que subir, a ver es la azotea ah ese de ahí arriba como pego los tiros, como pego los tiritos ¿Qué? es interesante esta mierda se puso buena esta mierda no no perdón lo lamento evitar, trataré de no hacerlo más como que está cargando lento el juego siento que está raro roi, en mi oficio por favor estoy trabajando en un gran caso, estoy tan cerca Cap, va a tener que esperar déjame a Phelps hacer la interrogación pero Cap ¿qué pasó? no, pero, esto es más importante si hola aquí hay algo que me huele raro, oh no, detective este es el culado que ha venido a contar esta wea este es el culado que ha venido a contar esta wea este weón este weón se robó toda la morfina para dársela al doctor weón este weón se robó toda la morfina para dársela al doctor weón porque weón se había metido en un lío yo hubiera preguntado a Beckett o Majewski o Driscoll sobre su involución pero es difícil considerando que están todos muertos eso te deja, Sheldon no puedes culpar su muerte a mí, Phelps ¿cómo lo puedo culpar? ¿tengo alguna cosa? ¿los fusiles? aquí vamos a tener que hacerlo varias veces esto ¿qué le puedo tirar? ¿la confesión? ¿qué le puedo tirar? ¿la confesión? ¿qué le puedo tirar? ¿la confesión? Jack no está miedo, Phelps de nuevo ¿qué puede ser? ¿la nota? ¿có? ¿el ¿qué? 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 ¿có? ¿có? Vamos a poner primero dudas, quiero probar primero eso. Es difícil, considerando que están todos muertos. Eso te deja, Sheldon. No puedes culpar su muerte a mí, Phelps. ¿Qué es lo que se ha hecho? Malfiastor strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. Sheldon, is this your attorney? No, detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolridge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tudor mentor. Sure. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult. I'm considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. Tienes que ser... Puede ser la nota. Estoy pensando. And how do you prove that, Cole? Estoy pensando que puede ser la nota. We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old unit. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Isn't it, Doc? I believe, Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, detective. You were on the ship, Sheldon. Yes. That's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Está mintiendo, wow. So you don't mind that the mob executed. McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you. I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? La confesión, po, no? Beckett had a message for you before he died. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Have you finished, detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does. Because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You were Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Oh, don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor. Good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you wear. Y aquí fue cuando el conchisumare nos delató, weón. Porque el weón se acostó con una mina que era alemana, weón. Y aquí fue cuando el conchisumare nos delató, detectives. Phelps, eres uno de mis hijos favoritos. Te has rompido este viejo hermano. Señor, ¿qué está pasando aquí? Estás suspirado, Phelps. Y de tu brazo y gun. No lo sigues esperando. ¿Qué está pasando aquí? Tu esposa tiene fotos de ti y el alemán. Compromising fotos. Ella está presionando charges. Estás formalmente encargado con adultería. Un criminal no puede servir como un oficial de LAPD, como estoy seguro de que eres un hombre. No lo entiendo. ¿Cómo podías hacerlo, lad? Tu esposa. Tus hijos. Consorciando con el enemigo y un maldito fiendas en eso. Estás feliz que la guerra esté terminada. Estarías tiradas y disparadas. El departamento no necesita este tipo de publicidad, Phelps. ¿Una mano de la arma? Mantén tu cabeza abajo hasta que la audiencia de la board. Escuchando con la audiencia de la board. Y te obligo de hacer cualquier comentario a la presa. El hijo de puta no te anotó, güey. ¿Qué diablos pensabas? ¿Y así va a terminar a esta güey? No, pues nos queda anti-incendio. Se fue la mujer ahora. ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Puedes imaginar lo que ha sido para ellos? ¡Vale, Cole! Mi padre ha contratado un ator y te escucharás de él. Me gustaría explicar, María. Me gustaría decirte lo que he estado pasando. ¿Qué has estado pasando? He tenido reporteros campados en la caja de la frente toda la mañana. ¡No puedo detenerlo, Cole! Puta que la cagó a este güey. Más el otro saco de güey que nos delató, pero... Puta que la cagaste, Cole, güey. Yo no tuve nada que ver con eso. Yo no tuve ni una güey que ver con eso. Ahora no tiene el arma tampoco. Se fue de toda la mierda, güey. Toda la güey. Sí, po. ¿Estáis seguros que te va a atender la güeyona? Sí, po. ¿Estáis vivos? ¿Estáis vivos que la güeyona te va a recibir? Y lo recibió, puta. La güey me equivoqué, güey. Yo pensé que no lo iba a recibir, güey. Me equivoqué, por la chucha. No hay paz para los malos. Puta, y el caso iba tan bien, güey. Y este hijo de puta se metió más encima, güey. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hacer que un marín como Félix delate a sus compañeros requiere perspicacia y pruebas sólidas. Destituido de incendios. Comisaría de Wellry. División 7. ¿Y cómo vamos a pasar a incendios? A menos que me ponga a ser detective privado. Ah, no, volví. ¿Qué ola? No entiendo. Ah, ok. Si fue el otro chucho de su madre que me delató, güey. Si fue el otro chucho de su madre que me delató, güey. Supongo que incendios deben ser como de los... De los cargos, por decirlo así, del medio. Si te destacáis, vayan a homicidio, después antivicio. Y si termináis como los normales, vayan incendios, cosas domésticas. Supongo que debe ser algo así. Entonces nos dejaron en el puesto medio, promedio, por decirlo así. Oye, man, se cagaita que quedó, güey. Este güey sabía que nosotros podíamos descubrir, nuestro antiguo compañero sabía que podíamos descubrir qué estaba pasando realmente. Y estoy seguro que el güey estaba metido en esa güey. Por eso el güey no delató. Porque el güey sabía, estaba metido en algo. Le apretaba algo el zapato, el güey. Pero segurísimo. Algo le apretaba al güey. Claro, y para que no nos llegáramos el crédito ni nada. Me cagó el hijo de puta. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando, Arsene? ¿Estamos haciendo la pequeña cosa de la gente ahora? ¿Talquemos adres de béisbol, intercambios de adres? No, creo que no. No, creo que no. ¿Tienes que sentiéndose, Hot Shot? Neces un amigo? ¿Ores un lugar donde más? ¿Ores un lugar donde más? ¿Tienes que ver? ¿Tienes que ver? supongo que soy yo. Bueno, no va a suceder. Eso es bastante una conversación. He oído que eres el tipo silencio fuerte. ¿Estás maldito, Phelps? No, Biggs, estoy... No hay mucho más. Nunca habrá, si el juego se va mejor. ¿Es más deliberativo? Y te lo cuento, qué c*** pasó en el juego. Hola, Mike. Hey, Hirsch. Capítulo 1. Sí, Mike Brannigan, Cole Phelps. Está bien, Brannigan. Su nombre puede ser Dogshit, pero no hay nada en su mano. No desgracia, Phelps. No hay nada. ¿Tienes algo? El fuego comenzó tarde la noche. La familia de Steffens en Catalina Isla. Vamos a hacer una competición. Parece que los únicos que salieron más temprano. Yo diría que eran bastante suerte, realmente. No tienen ninguna insurances. Todo lo que tienen, incluyendo la casa, no es nuestro piso de robo. ¿Dónde están dormidos? En el coche. Mira, todo el bloco, entonces se quemó. ¿Dónde está? Están bulldozando en toda la ciudad para construir nuevas casas para G.E.I. El hombre en la casa. En las ruedas. Ah, vamos a tomar. Vamos a ver. Vamos a ver, Phelps. Ya. Quío. Ahí está. Quío la mansa, pero la mansa que haga en el juego. Cole están investigando un caso de... De... ¿Cómo se llama esta mierda? De... De vicio. Que estaba incluido con los primeros casos que habíamos visto de morfina. Estaban los tres en la sala anterior. Habían los músicos que había un tráfico. Estaba metido el weón de los militares, el Sheldon. ¿Te acordás ese que hablaba con el médico? Ese weón estaba metido con la wea de las drogas. Y toda la wea. Llegamos. Y dentro de ese conocimiento que fuimos a un bar y vivimos varios lugares de un club. Conocimos a una alemana. Que no me acuerdo en donde, en que momento salió. Porque estuve conversando y no me di cuenta. Pero con esa alemana, Cole va y se mete con ella. Se engancha. Y el weón va con el amigo. Con el partner. Van a la casa porque en teoría le iba a preguntar algo y se terminan acostando. El weón cacha, el compañero cacha y los ve. Y dice, esta es la mía, dice. Y el hijo de puta va. Va con los weones de altos mandos que manejaban la wea de la morfina. Porque estaba quedando la caga y los weones del alto mando sabían. Va y les dice, yo los puedo ayudar. Y el culiado delata de que Cole se estaba metiendo con una alemana. Y que era como una wea que estaba haciendo traición y espionaje y no se que wea le metieron. Y el weón estábamos a punto de pillar al Sheldon. Estábamos continuando con el caso. Y nos degradan weón. Estamos ahora en un posible como destitución. Pero es hasta un tiempo después. Y como nos destituyeron, en teoría nos bajaron del rango. Y ahora estamos en incendios. Bajamos mucho de rango. Y ahora somos como la burla de todos los policías. Porque somos unos traidores por meternos con una alemana. Y todo porque el hijo de puta de nuestro compañero nos delató weón. Y yo estoy seguro de que ese concho de su madre estaba metido en algo de la morfina weón. Estoy seguro weón. Pero te lo doy. Pero afirmado que estaba metido en algo. El weón. Estaba haciendo algún traspaso. Estaba pasando plata. Estoy pero segurísimo. Segurísimo weón. radar. Si alguien tiene pit de hacer cosas meas raras. Así que ahora estamos en incendios. ¿No puedo revisar esto? Ah no El guan era parte de la mafia Seguramente el guan estaba metido con esa mierda Pero segurísimo Pero segurísimo que el loco estaba metido con alguna Así que nada Ahora nos degradaron Se burlan todos de nosotros Y estoy en incendios ¿Me diría? Según lo que estoy viendo son como unos Son como unos 5 casos Creo que de incendios así que Igual nos queda juego Ah y nuestra Y nuestra familia Tu sabes Pues la esposa se enojó Lo mandó a la mierda Y adivina donde fue para el colpo Donde la alemana Fue a la casa de ella Yo dije Mira la alemana no te va a aceptar Pero al final la terminó aceptando Y lo dejó en la casa O sea por la noche supongo Porque no sé si se quedará ahí a dormir Pero sabes que te relevo era este juego Me está gustando mucho 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 Una historia entretenida Agradable Con su plot twist Tiene unos books medio hueones Y cositas rondas Pero bueno Todo el tiempo Pero ¿Puedes tener una palabra? Don Steffens Estas fuera de la ciudad Nos ganamos un precio Hemos tenido un momento maravilloso Estoy de casa ¿Tienes los tickets? Claro Es una formality Pero necesitamos hablar con el agente de la demanda Y así nos salió esa segunda parte Yo creo que a la gente no le gustó Mucho la verdad No sé Hay algo que no me cuadra De por qué a la gente no le haya gustado el juego Tal vez salió con muy poco contenido Es que yo siento que he jugado varias misiones Como que al principio no estaban Que como parte del DLC Se agregaron en las secciones de De homicidio, antivicio Y de patrullero Y todas esas cosas Tal vez cuando salió No tenía tantas misiones Y la agregaron después como DLC Porque yo tengo la versión completa en teoría Puede ser eso Pero igual Por muy corto que sea Igual ha entretenido No creo que esté mintiendo Por cierto ¿Puedo entrar en algún tipo de competición? Mi esposa Fue en un flyer La señora Se llamó y nos dijo que ganamos Esa es la primera vez No puede ser una estafa Caballero El fundador de redevelopment ¿Has ofrecido que te compren? Están construyendo nuevas casas Ellos mostraron su dinero Y la mayoría de los vecinos Solo se acercaron y salieron Pero nunca he pagado con ellos Pero nunca he pagado con ellos No he pagado con ellos Sean bienvenidos a la A la verdurería Estoy en blanco y negro, estoy un poco raro Estoy, me falta un poquito de bronceado Pero bienvenido a la verdurería Pazen, tomen asiento, acomódense Que estamos aquí jugando Un poquito de L.A. Knorr Sean todos bienvenidos Bienvenidos a Bobitín, Axe, Danny Pebo Fox, Darkmoon Las cenizas de la abuela Espero que no sean las cenizas de mi abuela Eh, Gunhild Sean todos bienvenidos chicos T-top bienvenidos Sean todos bienvenidos ¿Qué le estaban dando Bobitín? ¿Qué estaban jugando? Que clásico maravilloso estaban Estaban probando Tomen asiento chicos Y disfruten Que aquí vienen curvas En este juego Vienen unas curvas con la trama Uf Uy 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 Pero que buen cambio de escena Maravilloso La calidad La calidad La calidad La calidad La calidad La calidad El buen El fornite El buen fornite Gracias por el follow Pepe Pepox Fox Gracias por el follow El fornite Terminé recién el 2 remake ¿Qué tal estaba Bobitín? El residente del 2 Está Está como dice todo el mundo Una maravilla Una obra maestra Así Está Como para comérselo con patatita Una y otra vez Está increíble Maravilla ¿Tiene filtro en el micro? Si un poco para no hacer SBR Pero si tengo unos pequeños filtros Y para que no se escuche Como mi padre Toca la guitarra O que la gente de afuera grita O el perro de afuera Está ladrando Tengo algunos filtros Para que no se escuchen Esas cosas Ten que haber Increíble Yo lo voy a tirar Le voy a pegar Alguna miradita En algún momento Habrá que jugarlo En algún momento Pero primero Me tengo que terminar el 2 Que yo jugué el 2 clásico Bueno Les voy a comentar Un poco de la historia Yo no tuve play 1 Entonces yo me pasé El residente del 2 En stream Aquí en stream Con mi Desde la play 2 Jugaba el juego En la play 1 Pero Yo no sabía Que Resident Evil 2 Tenía dos partes Un lado A Y un lado B Y me falta jugar Los lados B Así que Me falta jugar eso ¿Por qué estoy en blanco y negro? Porque el juego Tiene una opción De blanco y negro Más Más Clásico Por decirlo así Porque el juego Es del año O sea Este juego es como del 2011 2012 Por ahí Por esa fecha Pero está ambientado En los años 40 47 45 Por esas fechas Entonces en esa época Eran como los tipos De series más antiguas Y hay una opción Para ponerlo en blanco y negro Y para estar acorde Más o menos al juego Estamos en blanco y negro 2011 Gracias Gracias por la corrección Mi Dios este reglamento Lo voy a tener No si yo Lo tengo en la lista Porque tiene el Resident Evil 2 remake Pero Falta Los dineros Los dineros Faltan un poquito los dineros Entonces Entonces por eso Las cenizas de la bola Tengo ese El tono blanco y negro Para Darle un poquito de Coherencia No sé Que me gusta el blanco y negro Y como esto está en blanco y negro No sé Tiene Va a darle la gracia La gracia esta Es más clásico Claro Es más clásico en blanco y negro No sé Me agrada más A mi Tiene todo el estilo Como una película O una serie De aquellos años Más que nada por eso Bueno ahora estamos investigando Un caso de incendio De una casa que explotó Y sus residencias Residentes por suerte Estaban De viaje Así que estamos investigando Que produjo Que produjo el incendio Fue un manglito clásico Si Con Wellington Q Aquí estamos con Wellington Q Con el manglito Dite algo Lucas Dite algo Bueno que estamos Con Wellington Q Tomando Un manglito Manguito que ya Tu sabes Recuerda la serie Hitchcock Ni idea por qué Te va a ser sincero Darwook No he visto Hitchcock Soy una Una mala persona Soy una mala persona Bueno entonces Como les comentaba Tenemos que investigar Los incendios Porque hay dos casos De incendio El que vimos recién Que fue una familia Que estaba de viajes Que se ganó un premio En teoría Dicen que se ganó un premio Y al viajar Explotó su casa Y vamos a ver este otro A ver que sucede Este Watt ha desarrollado Que se pega Un grupo que se llama Team Bundy Y publicado por Rockstar Hola Albert Tenemos este caso Hey Biggs ¿Nos? ¿Tienes un partner? ¿Qué le da? Este es Cole Phelps ¿Puedes leerlo? Oh Ahora lo entiendo Hola Phelps Bienvenido al mundo de nuestro La familia de cuatro Se encontró en sus bedas Si si lo publicó Rockstar Lo hizo un grupo Que se llamaba Timbón de Australia Algo así era En teoría Creo que ellos Le habían presentado El proyecto a Rockstar Y Rockstar le gustó Y ahí fueron con Ahí Rockstar empezó A experimentar Porque ellos tenían Un sistema de captura De movimiento Y ahí empezaron A experimentar Con este juego Que lo hace bastante bien Las capturas de movimiento De la En el rostro Pero No sé por qué No le fue tan bien La verdad es que La historia es interesante La jugabilidad es entretenida Tal vez un poco Lineal Siendo que es un mundo abierto En teoría Es un poco lineal En ese sentido Pero No sé También pasó por muchas cosas De este juego Pasó por muchos procesos De que Estuvo a punto de cancelarse Avanzaba No avanzaba Tuvieron problemas Con algunas cosas Entonces No sé Supongo que Eso debe haber afectado En ese sentido Podría haberlo Expandido un poco más Y tal vez No les dio Ni el tiempo Ni el presupuesto Yo creo que Yo creo que Pasa mucho Que ven La marca Rockstar Y piensan Al tiro Que es un mundo abierto Ultra grande Con misiones secundarias Con Opciones de Modificación Del personaje Atuendo Muchas misiones Secundarias Entonces Si puede ser Que por eso Si el problema Cuando Cuando Una compañía Que se dedica A desarrollar Distribuye Se le atribuye Lo que distribuye A lo que desarrolla Y no debería ser así Es curioso Pero Bueno Es como todo Pues hay gente Que Eh Sabe diferenciar Cuando distribuye Cuando una persona Cuando una empresa Distribuye A cuando desarrolla Y hay otros Que no Ven el loguito Nomás Y dicen Pa' delante Tirámosle pa' delante Con eso Sigamos así nomás A ver Vamos a investigar Que tenemos por aquí Bueno Eh Cole Sufrió un problema Les voy a comentar Un poquito De contexto Para que Para que vayan Entendiendo Eh De por qué Cole Está en esta parte De anti-incendio Eh Nuestro querido Amigo Cole Se vio afectado En un En una infidelidad Con una Con una chica Que era de nacionalidad Alemana Por ello Lo inculparon De traición En la En el Departamento Y Eh Porque uno De nuestros compañeros Nos delató Aparte Y por ello Nos degradaron Por decirlo así De De departamento Y nos mandaron Al departamento De incendios Anteriormente Estábamos En el departamento De anti-vicios De la droga Y todo ese Todo ese estilo Entonces Por un Problema de faltas Nos vimos Degradados Y el pobre Cole Se quedó Solo Estoy viendo Que puedo investigar Por acá Para ver Algo interesante Por aquí ¿Qué hay por aquí? A ver Eh 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 ¿Y esto? ¿Lo puedo abrir? Epa Insta Head Si puede ser importante Si puede ser importante Regulator Vow Good find Detectives This is the next door neighbor Detective Phelts ¿Puedo ayudar? They were supposed to be going away They wanted a trip somewhere But little Henry got sick So they had to cancel What are the chances? ¿Sabes quién fue la competencia? Gulliver's Travel Up en Santa Monica Boulevard Gracias Ha sido una gran ayuda La misma Empresa de viajes Que está anteriormente ¿Cuántas horas llevo? Como veinti Algo Veintitrés Algo por el estilo Veintitrés Veinticuatro horas Una cosa así Más bueno Según lo que tengo registrado en Steam No sé si será Más o menos ¡Párez! ¡LAPD! ¡Párez, caballero! ¡Señor! ¡Deténgase! No, X-Call no puede correr tanto Le duele las rodillas De tanto correr Caballero, pare No creo que me pegue el golpe El pobre Call siempre le pegan Siempre Siempre Call no prende Todas las veces que ha Que ha persiguió a alguien Terminan Terminan golpeándolo De esa manera Lo esperan detrás de ¡Uy! Mierda Lo esperan detrás de una De una pared Y lo golpean Mierda ¡Dale duro! Ahí, métete la esquiva 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 izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Listo! Noqueado Ya se está perdiendo esos valores Ahora la gente llega y dispara los cuchillos En este tiempo A puño limpio Cómo cambian las cosas Cómo cambian las cosillas Soy discreto ¿Por qué lo tiene? ¿Qué puedo sacar de acá? Interesante Es un cigarrillo Entre medio de una cajetilla O sea, no es cajetilla Es como de cerillos Ah, porque puede haber quemado La cuestión, ¿verdad? Soy idiota, ¿verdad que estamos en anti-incendio? Ah, pirómano este tipo Me acabo de dar cuenta que era pirómano Le excita el fuego No tiene relación amigo Siempre pasa lo mismo Faltan más ese Debo jugar esto, lo tengo en stream Hace rato No lo ha jugado Darkmoon? Te lo recomiendo totalmente Este juego Juegalo, pero De inmediato si puedes No, pero en serio, juegalo Pero recomiendo mucho, mucho, mucho A mí, la verdad es que me ha gustado Muchísimo el juego Me ha gustado mucho Mucho, mucho, mucho Vamos a ir a la agencia a revisar Qué pasa con la agencia Lo recomiendo totalmente Lo recomiendo totalmente Si dice la verdad Si dice la mentira Ponerle en aprieto al interrogado Es muy, muy, muy interesante La verdad A mí me está gustando mucho Yo pienso que he infravalorado Este juego COVID-19 Siento que en su época La gente no No le llamó mucho la atención Y la verdad es que está Bastante bien el juego Habiendo otros juegos Mucho peores Y que la gente lo alaba tanto Este está bastante Tal vez no es una obra maestra Pero está Cumple su objetivo Que es entretener y mantenerte Por decirlo así Mantenerte pegado con la historia Porque, por ejemplo Nosotros pasamos por varias divisiones Una que es el patrullero Que es el básico El policía básico Después viene homicidios Después viene antivicio Y después viene ahora La que estamos que es incendio Y en la parte, por ejemplo De homicidio Hay un Hay crímenes que están Entrelazados En antivicio Igual hay casos Que es del primer caso Se relaciona con el último caso Entonces se van manejando nombres Yo juego todo menos MOBAs Ah, pero de vez en cuando Un lolcito no viene mal Con gente, obviamente Jugar solo no Jugar con gente Es la gracia de los MOBAs Recientemente ganó una competición Ronda por tu compañía Sí, recuerdo Ellos llamaron a cancelar En el último minuto Uno de los niños Estaba enfermo Muy infortunado ¿Mirá si me voy a mirar eso? Aquí yo tengo un truco Empezar a... Y la chuntee de la nada ¿Cierto o no? No sé Empezar a toquetear Aquí A cliquear Uno va cliqueando aquí Todo La que vaya a pillar Mira Listo La chuntee Ese es el truco más fácil Que he pillado Porque El otro día me dediqué a revisar Y no la chuntaba Nunca Así que ese Tú Toquetea con el click Nomás Hacia adelante Dale para adelante No funciona El estar revisando mucho Ya Aquí viene la otra mecánica del juego Que le estaba mencionando Recién Está la verdad La duda Y la mentira Que son esas tres de ahí arriba La verdad Obviamente Cuando la persona está diciendo la verdad La duda Es que sabemos que está mintiendo Pero no tenemos Cómo demostrarlo Y la mentira Es porque sabemos que miente Y le tenemos alguna prueba de ello Entonces La gracia que tenemos Es que si Como en este momento Yo no me di cuenta De que estaba hablando Puedo releer la conversación Así que La familia Sawyer Ronsku Avenue Aquí están Estefans Hablemos del fondo De la reconstrucción residencial No hay mucho que contar Organizan una promoción Nuestra línea de correos Cubre medio Los ángeles A ver Aquí podemos decir Si está diciendo la verdad La mentira En base A lo que muestra Puede que esté diciendo la verdad Es difícil Ustedes pueden pensar Que es fácil Hay en algunos casos Que son fáciles Y hay otros que disimulan muy bien O están mintiendo O están diciendo la verdad Así que vamos a confiar en verdad ¿Escucharon ese sonido? Ese sonido significa que Hacerte la 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 pregunta O la afirmación De verdad Mentira Cuando me equivoco Suena Suena muy distinto El tono del El sonido Me refiero Si de suerte A lo mejor Sacan unos Ven esos gestos Pienso que está dudando Hay gente que lo hace muy notorio Y hay otros que cuesta un mundo Pillarlos Porque se mantienen frío En ese momento Entonces Es como la gracia Tenés que ir a andar Analizando gente Ves gestos faciales Lo que me gusta Es que juega mucho Con los sonidos En este juego Por ejemplo Cuando está investigando El lugar Del incidente Ya sea un asesino Un asesinato O cosas de droga Una vivienda Cuando hay Cuando hay alguna pista Te tira sonidos Suena algo así Entonces Esa es la gracia De 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 ir jugando Con los soniditos Es como interesante Uy que me duele Hola de farra Puto amo Tu de farra Que tu eres el puto amo Como estáis Bienvenido Ya Vamos a ir a otro lugar Ahora Entonces como decía Juega mucho con los sonidos Este juego Vamos a ir a otro lugar